Máscota Más o menos el torneo como funciona, cuantos potrillos son? Este torneo esta en Cuba Cuarterola de potrillos, cita de jugados Carreras extraordinarias también Más o menos que fecha se van a jugar? El próximo 20 de este mes, 6 y 20 y 4 de mayo Muy bien y la entrada? La entrada cuanto o que onda? La entrada se ha podido de acuerdo a las carreras, pero hoy se tomó 25 pesos Ah pues no es nada para que se venga toda la familia Así es, aquí les esperamos Muy bien, aquí es totalmente familiar, vénganse a disfrutar las carreras Mascota Galisco Uno de los mejores carriles desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta Vénganse aquí, los esperamos con todo gusto Este, las entradas son económicas, vengan, traigan sus cuacos, pacten sus carreras y los esperamos Mascota Galisco Un ambiente totalmente familiar 100% familiar Gracias 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 ¡Abranse! ¡Vamos! ¡Vamos!